Tocando un punto principal que decía el gerente, en referencia a las bajas marquinales, realmente todo lo que es el control, la administración de las bajas marquinales, Causa del Río y Riberas del Río, es función de la Autoridad Nacional del Agua, en cuya institución tuve el honor de trabajar también allí. En ese sentido, se dio una resolución jefatural, la 0300, donde realmente la Autoridad Nacional del Agua concedía una función a la Junta de Usuarios del sector hidrario Cuchillón en el sentido de desarrollar proyectos con el fin de conservar esta faja marquinal, dado a la problemática que existe de las invasiones que se dan. Y hay que ser sincero y como profesional lo digo, de que muchas veces las autoridades, los gobiernos locales y las otras autoridades trabajamos por nuestro lado. Es así que se dan las invasiones en estas bajas marquinales y alegremente los alcaldes le dan el agua potable, le dan la luz y el desagüe lo tiran al río. Entonces, quisiéramos que este convenio que se propicia en el futuro, se dé una mayor facultad a los gobiernos locales a fin de que desarrollen actividades, por ejemplo, de deforestación, de viveros, como ya se ha estado haciendo. E incluso, realmente, el trámite burocrático que se da en la institución que ustedes conocen, hace debilitar estos trabajos. Por ejemplo, la municipalidad de los gobiernos colocó ya, digamos, esta faja marquinal, levantó a través de un terraplén, ha centrado Gras, ha centrado Árboles, y creo que hasta ahorita no sale la resolución de la autoridad nacional de Marquinales. Entonces, este tema también lo tratamos en la municipalidad de Caraballo, y yo recomendé muy personalmente que si hay la disponibilidad y los recursos en las municipalidades, que se intervenga, que se haga un corredor vial, que se haga... ¿Por qué? Porque la faja marquinal está delimitada a través de una resolución jefatural, y, por lo tanto, los hitos están definidos en las diferentes máquinas, sea derecha o sea izquierda. Nosotros, como Junta, lo que hacemos es velar por el mantenimiento de este río, cuya fuente de agua viene de 126 kilómetros, procedentes de las lagunas Tuchón, Azulcocha y Neoncocha, que los invito a conocer. Yo no soy lumeño, pero sé que la mayoría de gente no lo conoce, esta fuente de donde viene el agua. En ese sentido, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Incluso hemos pedido apoyo a las municipalidades para que en el momento que se incrementa el agua, podamos defender nuestras bocatomas, que lo tenemos directamente en el río Tuchillón, y no se puedan colgar para que, de esa manera, desabastezcan de agua a nuestros usuarios. Es así también de que nosotros estamos luchando por que la actitud de nuestros usuarios cambie, porque definitivamente es un crimen de que nuestros usuarios, estando a un vaso de Lima, tengan un riego superficial, no tengan un riego tecnificado. Y, por otro lado, aprovechando, digamos, la mancomunidad, quiero mencionarles a ustedes e instarles a los alcaldes, que cuando se den las habilitaciones urbanas, por favor, respetemos los canales que están ahí, respetemos los manantiales que están allí, de manera que no se desaparecen. Tenemos las famosas inmobiliarias, que están a nivel de nuestro único valle, que es la despensa de Lima, que es Echilló, donde comemos las verduras, y se están desapareciendo. Quisiéramos que los alcaldes tomen las medidas del caso, y no avancen, por favor, no desaparezcan las áreas verdes, los predios, y al desaparecer esos predios, están desapareciendo los canales. Tuve la suerte un día de caminar por acá, por los Olivos, por la avenida Universitaria, y pude observar realmente que hay vestigios de canal por ahí. ¿Por qué no recuperar esos canales que están ahí, para que el agua del río Echillón, que alegremente nos vemos que pasa 12, 10 cubos al mar, se use pues en los parques, en las áreas verdes? Un día me entusiasmó un funcionario de la Municipalidad de San Martín de Corres, se fue y me dijo en el diario, tengo 250 hectáreas de parques, y 100 hectáreas de vermas, por favor, quiero que se reaperture el canal que viene por la avenida El Trapiche para regarles, porque ustedes saben el estrés hídrico, de aquí a 10 a 15 años no tendremos una gota de agua. En ese sentido, la Junta de Usuarios que preside el señor Sosa está adacto a trabajar con ustedes, y de manera que la operación, el mantenimiento de esta infraestructura, pues, sea de lo mejor posible, pero con el apoyo, repito, de las municipalidades. Por otro lado, les informo que la delimitación de las fajas marquinales están, incluso, hasta el puente Magdalena, casi todo lo que es Santa Rosa de Quiles, ya se ha dado, se han puesto los hitos, pero realmente, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sembramos un árbol, sembremos una hilera de árboles, por lo menos, alrededor de estas fajas marquinales. Y buscar aliados, porque ese famoso chaperito, cuando monumentamos la faja marquinal, tuve la suerte de estar con autoridad, los delincuentes nos corrieron a balazos. Entonces, queremos que ahí entre seguridad ciudadana, entre todos estos aspectos.